¡Hola! Bienvenidos sean todos a mi canal, espero que se encuentren muy bien, de maravilla, que se estén cuidando mucho allá en casita. Como pudieron ver en el título del video del día de hoy, va a ir en torno de las mascadas como accesorios. Obviamente esa tendencia no es nueva, ha estado por lo largo de la historia por mucho tiempo. Y a lo mejor hace un par de años esas tendencias las podíamos encontrar algo raras, pero todo regresa. Y si es que no es lo tuyo y te sientes ridícula con este tipo de modas, pues no te preocupes. Ya sabes lo que dicen, de la moda lo que te acomoda. Además de que este tipo de accesorios son de los tipos que dices primero, ¿neta? No, qué horror. O sea, no se ve tan mal. De hecho, creo que podía intentarlo. Después que pasaste por un proceso de verlo demasiado, ¿sabes qué? No, no solamente creo que está ok. Creo que lo amo. Y en este canal vivimos por lo raro que se convierte en hermoso por más que lo mires. Hoy vamos a ver las diferentes formas que hay para usar mascadas o paliacates en la cabeza. Los diferentes tipos y estilos que hay desde el estoy limpiando mi casa hasta el babushka. Es toda una historia. Por ejemplo, el babushka obviamente viene de Rusia. Bueno, es obvio, es el nombre que tienen estas famosas muñecas de ahí. Pero también no obtiene este nombre gracias a las abuelas rosas que rockearon por tanto tiempo este estilo. Pero bueno, regresando al tema del fashion. Fue hasta ahorita que las pasarelas de las marcas como Mary Katran, Sue, Versace, Gucci, entre otras. Revivieron esa tendencia tras ser el más grande hit en los años 50s y 60s. Muchas actrices optaron por este estilo y sin duda se convirtió en un sello icónico que marcaría estas décadas. Y a lo mejor estarán diciendo, ah, ya entendí, por eso traes el look retro pin-up. Pues en realidad no. No, no es por eso. Lo que pasó es que vi la nueva serie de Ryan Murphy, la de Hollywood. Si no la han visto, háganse un favor y vayan a verla, corran a verla después de este video, obvio. Y pues me impactó y me obsesioné. Y si algo más que apoyamos en este canal es el fanatismo. Así que si es que quieres probar alguno de los estilos que vas a ver a continuación, pues siéntate libre de experimentar con tu look. Te voy a enseñar cómo usarlas y también un par de DIYs porque, pues, ¿por qué no? Bueno, ya sin más vamos a empezar. Vamos a empezar. Iniciaremos aprendiendo a cómo usar las mascadas o paliacates. Y para eso tenemos que distinguir los diferentes tamaños y estilos que hay de estos. Mostraré ejemplos de mascadas que yo ya tenía, pero obviamente pueden variar los tamaños y formas con el resto de mascadas que hay en el mundo. Pero esta información seguramente te servirá para identificar qué tamaño necesitarías si es que quisieras comprar una nueva para intentar un estilo en particular que verás a continuación. El primero es el paliacate que conocemos de toda la vida. Suele tener una medida de 60 por 60 centímetros. Aunque este se distingue por estar hecho de un material diferente. Normalmente los pañuelos o mascadas que venden suelen ser de un material más fino y delicado. El siguiente tamaño es de 80 por 80 centímetros. Es de un tamaño mediano que aunque es más grande todavía se puede utilizar de una manera muy versátil. Y el último tamaño que les mostraré es el más grande que mide un metro por un metro. Obviamente puede ser que haya más grandes, pero hasta este tamaño considero que es manejable. Podrás jugar con la cantidad de tela para que se vea más adornado el peinado que tengas con esta máscada. Ahora sí, vamos a ver las maneras de cómo utilizar los paliacates y mascadas. Lo que sí quiero comentar es que no van a ver en esta parte del video las que pinté a mano. Porque esto fue grabado antes de hacer las jejeas. Así es. Intenté hacer la demostración con looks diferentes. Aquí iniciaremos con mi cabello en ondas. Para el primer estilo fui precavida y me quité los aretes para no lastimarme. Usé el paliacate chico y lo doblé a la mitad. Después lo amarré a mi cuello por la parte de enfrente para que fuera más fácil. Y después le di la vuelta para que la parte del nudo quedara hacia atrás. Separé dos mechones de mi cabello para dejarlos sueltos después. Y los deslicé por abajo del paliacate mientras que la fui subiendo y acomodando hacia atrás. Acomodé mi cabello hasta que quedara como a mí me gustara. Y me puse mis aretes de nuevo en línea modelar. Para el siguiente ocupé la mascada de tamaño mediano. Así se ve a comparación de la otra. Y la doblé a la mitad. Voy a intentar el mismo estilo que la anterior. Pero vamos a ver la diferencia entre tamaños. En esta ocasión voy a doblar un poco más la mascada de la parte más larga. Y a diferencia de la anterior voy a hacer el nudo acomodándolo desde el principio del como iría. Con este tamaño es más fácil porque las tiras son más largas. Y esto permite hacer el nudo sin problemas. Acomodamos de nuevo el cabello y listo. El siguiente estilo lo llamé tu pirata soy yo. Una vez más utilizaremos la mascada mediana doblada por la mitad. Pero esta vez cubriendo la cabeza desde más adelante. Cubriendo un poco la frente. Y por atrás amarré. Hice uno de estos nudos engañosos que son como medio moño. Para que después se me hiciera más fácil deshacerlo. El siguiente es más o menos lo mismo. Pero con la mascada de un metro por un metro. Para que pudieran ver la diferencia. Igual que en el anterior doblamos por la mitad y cubrimos la frente. Amarramos por atrás. Y hacemos este moño. Teniendo más tela podemos jugar con ella. E inclusive pude haber acomodado el moño de lado. Pero en ese momento no se me ocurrió. Pero imagínense lo se vería cool. Ahora vamos a ocupar la ayuda de ligas y pasadores. Inicie separando los mechones que quedarían sueltos en el peinado. Y doblé la mascada mediana por mitad. Y la enrollé para que al final quedara una tira larga. Basándome desde la mitad. Coloqué la mascada en la parte del medio de mi cabeza. Y la aseguré con pasadores. Luego teniendo estas tiras enrollé mi cabello de la manera que se vea a continuación. Si tú tienes por ejemplo el cabello más largo que yo. Podrías optar por hacer trenzas en vez de solo enrollar. Ya que terminé atoré mi cabello. Y la tira por la parte de atrás con pasadores. Y seguí con el otro lado de igual manera. Lo atoré y al final anudé las tiras. Quité los pasadores de enfrente. Para que no se vieran ya que ya no eran necesarios. Y listo. Queda como una corona. Para el siguiente simple. Igual que en el anterior. Doblamos por la mitad y enrollamos la mascada. Y la colocamos desde el medio de la cabeza. Y en esta ocasión la tomamos para hacer solo una trenza con todo el cabello. Y por último aseguramos con una liga. Si tuvieras tú el cabello más largo. Te recomendaría usar una mascada más grande. Las siguientes son opciones para adornar los peinados más tradicionales. Como podemos ver aquí hice una cola de caballo alta. Dejando los manchones de siempre. Y con la mascada mediana doblada y enrollada. La amarré a mi cola de caballo para adornar. Eso también lo podemos hacer con el pal de acate. Porque a veces lo podemos tener más a la mano. Y aún así se ve muy simpático. Y ahora sé que en ocasiones hace mucho calor. O simplemente nuestro cabello no está teniendo muy buen día. Así que tener un messy bun o un chongo despeinado es nuestra mejor opción. Así es como lo hago yo. Primero amarro mi cabello en una cola muy alta. Y en la última vuelta de la liga tomo el resto del cabello y le doy forma. Después solté unos cabellos. Y con la mascada en tira la enrollé varias veces para que quedara como adorno. Ahora vamos a usar un estilo diferente de cabello. A este le llamo Carrie Brabshow. No por mi cervix. Desgraciadamente más bien por mi cabello chino. Así es como lo tengo natural. Casi nunca me lo dejo así por cierto. Y miren para que los engaño. Los siguientes dos estilos que verán son unos que ya vieron. El estilo pirata. Solo que quería ver como se me vería con el cabello chino. Y no sé por qué me dio una vibra tropical. Me gustó como quedó así. También lo intenté con otra mascada. Ahora sí vamos a variar tantito. La mascada mediana la doblamos a la mitad. Y al contrario del otro estilo que la parte más larga va en la frente. Esta vez voy a procurar que el pico quede por enfrente. Y después envolví desde la parte de atrás hacia adelante. Amarré los extremos de la mascada. Levanté el pico y lo escondí en el nudo. Y por último como de las puntas de la manera que quise. Puede ser así o también en moño. O más como una bola. Este estilo podría llamarse de turbante. Lo intenté con la mascada más grande. Y como en esta ocasión las tiras son más largas. Amarré por la parte de atrás. Y dio un estilo diferente. Y aquí es cuando probamos con el cabello recogido. Esta es una manera perfecta para cuando hace mucho calor. Me hice una coleta alta y dejé unos cuantos mechones sueltos. Primero intenté con el paliacate más chico enrollarlo y atarlo a mi cabeza. Es una manera muy clásica de utilizar ese tipo de bandanas. Después la mascada mediana la doblé a la mitad y otra vez a la mitad. Esta vez no la enrollé porque quería que quedara más tela por la parte de abajo. Y de esta manera amarré la parte de arriba. Hice un moño pero puede acomodarse de la manera que tú quieras. Y en este punto yo ya estaba como que manejando vibras muy tropicales. Y además de que hacía mucho calor. Así que decidí irme por un trago. Era un poquito de mandarina. Así que ¡salud! Por último intentamos el mismo estilo con la mascada más grande. Y como podemos ver, sí hay una diferencia con la cantidad de tela con la que trabajas. ¡Suscríbete al canal! Y llegó el momento de soltar mi alter ego que es esta mujer toda tiba y retro. Para el primer estilo me hice una cola de helado cuidando que tuviera volumen. Enrollé la mascada mediana y la coloqué a la mitad de la cabeza. Llevé la tira izquierda por debajo de mi cola de caballo y ahí encontré el otro extremo. Después las amarré y puede ser que hubiera podido enrollarlas para que no se notara la liga. Pero yo lo hice de esta manera. Después me hice la partida de en medio y usé la mascada más grande enrollada. Atándola de lado y haciendo un moño dejando los dos mechones de enfrente. Y así fue como esta manera tan sencilla se convirtió en mi favorita. Ahora, esta mascada ya sé que es diferente pero es de la misma medida que la más grande. O sea, de un metro por un metro. Y aquí está para demostrar el estilo tan famoso babushka. Se puede amarrar de esta manera sencilla o también haciendo un moño. Regresé a la mascada carísima de París. El literal de París. Para mostrar el siguiente estilo de babushka. Este es igual que el anterior pero tiene la peculiaridad que se amarra de adelante y después. Se toman las tiras y se ata de atrás. Aquí muestro mi cabello suelto pero normalmente se recoge un poco para que pueda proteger todo el cabello. Por último lo intenté con el paliacate. No es de mis favoritos pero también se llegó a utilizar de esta manera. Para el siguiente peinado vamos a usar la mascada mediana enrollándola. Como podemos ver aquí hice todo mi cabello para atrás y até con la mascada. Después el nudo lo deslice hacia las puntas. Y tomando el cabello desde aquí lo fui enrollando poco a poco hacia arriba. Después até la mascada por enfrente de mi cabeza. Fue momento de peinar mejor la parte de abajo enrollando el cabello hacia adentro con ayuda de la mascada. Y atorando el cabello con pasadores para que quedara en su lugar. Y así es como quedó. Luego me hice la separación de lado y peiné mi cabello para prepararlo. Tomé una sección de arriba delgada y la separé del resto. En la parte de abajo me hice crepe. No hice demasiado porque no me iba a quedar con este peinado. Pero si tú quieres puedes hacer más dependiendo de tus gustos. Después bajé el cabello que teníamos separado para peinarlo encima del crepe. E hice una cola baja. Y la acomodé con pasadores procurando respetar el volumen. Y de esta forma iría la mascada más grande. Enrollándola y pasándola de en medio de la cabeza por abajo. Y amarrándola para que quedara en la parte de arriba de la cola de caballo. Y no pude evitar probar las mascadas con un estilo aún más retro de lo que vimos anteriormente. Probé el estilo de amarrar la mascada. Sencillo, pero en esta ocasión sin enrollarla. Más bien doblada. Aunque lo intenté sin recoger el cabello. Y eso provoca que no se viera tan bien. Después me recogí el cabello e intenté lo del turbante. Como lo vimos hace un momento el pico de la mascada va hacia enfrente. Después amarramos pasando las tiras desde la parte de abajo hacia enfrente. Y hacemos un bonito moño. Este fue uno de mis favoritos porque me recordó a Cristina Aguilera en Candyman. Sweet sugar candyman. Y a Lucille Ball de I love Lucy. Por cierto, ¿saben que la escena de Drake y Josh del sushi se inspiró en este programa de los 50's? Pero la original era con chocolates. Bien, aprendieron algo nuevo. Con eso ya me sé a ti feliz. Y por último lo intenté con el paliacate clásico que caracteriza a las pin-up. Cuando quieren ser muy obvio que son pin-up. Ahora veremos el cómo hice un par de mascadas. Si es que te animas a crear las tuyas vas a necesitar pinceles, pintura textil. En el caso del primer modelo en color blanco, negro y dorado. Y el segundo modelo solamente en negro y café. Ya tengo varios videos pintando tela. Tanto en playeras como tenis, mochilas, etc. Y en esos videos explico el uso de las pinturas textiles. Si no has visto ninguno de estos videos te los dejo allí en la i. Pero te platicaré lo básico de la pintura textil. Es necesaria la pintura de este tipo. Ya que está seca de una manera flexible. Y es necesario para que no se cuarte a causa de lavar las prendas. Pero entiendo que por ahora no podemos salir. Y a lo mejor es un poco difícil de conseguir las pinturas. Así que puedes ocupar pintura acrílica mezclando con pegamento blanco. Para añadir flexibilidad. No es lo ideal, pero saca de poros. Y como nos podemos dar cuenta, este video ya se extendió demasiado. Así que les voy a ahorrar la parte en donde muestro cómo corto la tela. Y se cose a máquina en dobladillo y esas cosas. Para el primer diseño ocupé un cuadrado de 60 por 60 centímetros en satín color azul marino. Bueno, lo corté un poquito más ancho de como de 62 centímetros. Esos 2 centímetros extra fueron para el dobladillo. Y el segundo modelo con la misma tela y medida en color dorado. Primero es importante preparar la tela. Desarrugarla y dejarla lisita para pintar. En este y el otro diseño me parecía importante que tuviera un margen. Así que lo hice con masking tape para poder pintar sobre este después. A mí me interesaba pintar en color dorado. Pero desgraciadamente la pintura dorada que tenía ya tenía un tiempo guardada. Así que la tuve que rescatar poniéndole un poco de agua. Pero eso causó que no pintara con la potencia con la que llegó a pintar una vez. Así que primero le di un par de capas con color blanco. Para que al final se viera el color perfecto. Mientras que dejé secando y reposando las dos capas de pintura. Empecé a hacer el diseño de adentro. Inicié con un círculo en el centro. Y de ahí fue saliendo el diseño. Me inspiré en el estilo que he adoptado con el tiempo. Como pueden ver en el banner de mi canal. Y en mi Instagram. Y en mi habitación. Y mi vida en general. Desde mi gusto por las estrellas. La luna, el sol y el color azul. Vienen ligados del estilo. Que se llega a ver en temas como la astrología. El tarot. Inclusive podríamos hablar históricamente. Que vienen desde los gitanos. Tal vez no la comunidad real. En sí. Pero sí el estereotipo que traemos en mente. Al pensar en una persona que lee tu fortuna en una feria. O esmeralda del corobado de Notre Dame. En general me inspiré de varias imágenes. Desde tapetes. Hasta tatuajes. Estuvo de hecho muy de moda en los noventas. Y me acuerdo que en la serie de Friends. Tenían unas tazas. Que tenían como un diseño de luna y sol. Y me gustan muchísimo. Y las amo. Y las quiero. Pero no las puedo encontrar. Bueno. Esa es otra historia. Y sé que al principio no se ve muy claro el diseño. Primero se pintó con marcador permanente. Y después se pintó con blanco. Así que puede perder un poco la forma. Pero lo importante viene después. Ya que se pintó todo con dorado. Podemos empezar a detallar de nuevo. Con marcador permanente negro. Y obvio no podían faltar las imágenes de mí. Quitando el masking tape. Qué imágenes tan satisfactorias. Perdón. Y bueno. Hasta este momento no importaba muy bien el detalle. El dibujar. Pero ahora sí. Con ayuda del plumón permanente negro. Vamos a dibujar cada hermoso detalle. De este dibujo. De esta ilustración. Que yo hice con mucho amor. Y con dedicación. Y esas cosas. La inspiración para hacer el rostro de la luna y el sol. Como dije. Vinieron de muchas partes. Pero yo creo que era una parte muy importante. Para que todo se viera bien bonito. Y no puedo explicar muy bien los trazos que siguen. Voy a dejar solamente que observen. Qué es lo que voy a hacer. Por mientras quiero platicar. De que el plumón permanente. Según esto de fábrica. Dice que está perfecto para utilizarlo en tela. Que no se deslava. Pero sí eres muy perfeccionista. Y para estar totalmente seguros. Puedes pintar primero con plumón. Y repasar los trazos con pintura negra. Y un pincel delgadito. Pero en América. ¿Saben verdad? Acabo de revivir un meme viejísimo. Y después que hice trazos delgados. Con el primer plumón. Para definir el diseño. Ahora sí. Remarqué todo el contorno con un plumón grueso. Por todas partes. Hasta los puntitos. Que según yo son estrellas. Los remarqué con este plumón. Y para detalles finales. Con pintura blanca. Agregué lo que serían los puntos de luz. El highlight. Y listo. Para el segundo modelo. La verdad es que no voy a explicar demasiado. Porque se puede notar en el video. Que fue muy sencilla de hacer. Igual que en la anterior. Se creó un margen. Pero a diferencia. Como desde el principio. Ocupé color negro. No necesitamos cuatro capas de pintura. Gracias al cielo. Solamente una. Y les pondría la parte. En donde quité el masking tape. Pero no fue tan placentero. Como en el anterior. Porque la tela es más delgada. Tienen que tener mucho cuidado. Si su tela es muy delgada. Porque puede marcarse para siempre. Por quitar el masking tape. Como a la mía. Pero en el video no se nota mucho. El siguiente paso. Fue crear manchas irregulares. Con pintura en color café. Por todo alrededor de la mascada. Y lo siguiente. Fue terminar de crear manchas de leopardo. Con un pincel. Y pintura negra. Con dos o tres pinceladas. Fui creando el estampado. Y listo. Como dije. Fue muy sencillo. Lo que sí. Es que nunca se te vaya a olvidar. Pasar calor a la pintura textil. Para que se le quite lo pegajosa. Y ahora sí terminamos. Y listo. Esto sería todo por mi parte el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Lo hice con mucho cariño y amor. Si les gustó. Ya saben. Denle like. Comenten. Compartan el video también. Y yo ya me voy. Pero no sin antes recordarte. Que te puedes suscribir. Picándole al botoncito rojo. Que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita. Para que te notifique. Cuando suba el siguiente video. También recuerda que tengo Instagram. Subo una que otra foto. Que puede servirte de inspiración. Y también vamos a cotorrear por allá. En Instagram Story. Subo una que otra historia. Que puede parecerte cool. Tal vez. Sí. Y listo. Creo que yo no tengo nada más que decir. Bye.